¿No podrás estar en el primer partido? Sí, bueno, la verdad es que ya enfocado en lo que se viene, ha sido muy complicado, como ya lo decía, no voy a tener la oportunidad de estar ahí, pero yo creo que es importante mantener una mentalidad fuerte, si hay posibilidades creo que no podemos rendirnos todavía, así que a trabajar duro y desde las gradas apoyar a los compañeros con buenas vidas. ¿Cómo encuentras el grupo ya con la mayoría de jugadores subjetos por lados al plantel? No, creo que se está haciendo las cosas bien, hay un grupo bastante bueno, jugadores que tienen mucha calidad y que pueden hacer bien las cosas, como lo digo es un poquito complicado el panorama por los resultados anteriores que hemos tenido, pero creo que todavía la posibilidad está y mientras eso esté, creo que tiene que haber una buena confianza en el grupo y creo que el grupo está bastante consciente de eso y en base a eso se está trabajando bastante bien. ¿Esperando sacar el triunfo ante México y luego usted aportar su fútbol ante Canadá? Sí, creo que hay que tratar de hacer las cosas bien ante México, sabemos que es una selección bastante fuerte, prácticamente la más fuerte del área de nosotros y bueno, si las cosas salen bien, pues primero Dios ya llegar y poder tener minutos contra Canadá, que va a ser también un juego de vida o muerte para nosotros y bueno, lo bueno es que para mí pues ya voy a haber cumplido el castigo y poder ver actividad con la selección también. ¿A qué se debe apelar, a qué se debe recurrir Darwin para conseguir la primera victoria, que mantenga la llama todavía encendida en este eliminatorio? Bueno, creo que principalmente hay que tratar de ser una selección bastante agresiva, tratando de presionar mucho al rival, tratando de ser bastante constante, una selección que pelea en todo lo ancho del campo, tratando de no dejar hacer su trabajo a México, porque es una selección que sabe jugar bastante bien, si tú le gastas el espacio, te termina liquidando, entonces creo que si sabemos eso, creo que podemos hacer un buen trabajo defensivamente y después las posibilidades de atacar se van a ver durante el partido. El que no vengan jugadores importantes, entre ellos Chicharito, Hernández, ¿es buena noticia para el Salvador? No, creo que la selección de México tiene muchos jugadores, no importa que venga Chicharito o quién va a venir, siempre son jugadores de calidad, de primer nivel, pero creo que nosotros tenemos que tener una mentalidad y una actitud positiva, como te digo, si la posibilidad está, no tenemos que tener temor, hay que tratar de hacer las cosas bien, hay que tratar de pelear hasta lo último y ya comenzamos este partido ante México y ojalá que las cosas sean bien para la selección. ¿Dónde está el Salvador, Darwin, para pagar los platos rotos a México? No, creo que el Salvador siempre no, todo el mundo ha visto que es una selección que no tiene mucho nivel, pero creo que nosotros los jugadores somos los únicos que podemos cambiar esa manera de pensar de la gente, y como te digo, si el grupo está unido, si el grupo está con la mentalidad fuerte de que tenemos un buen grupo y que somos buenos jugadores, las cosas pueden ser diferentes en este partido. Hay que pelear también en la definición, en los delanteros, en vista de la necesidad que se tiene de ganar. Sí, claro, eso siempre es importante, porque es lo que define un partido, los goles, pero creo que se dan las oportunidades, lamentablemente a veces no se aprovechan, pero es cuestión de fútbol, eso me pasa a cualquier equipo del mundo, a cualquier selección del mundo. Creo que si se dan las oportunidades es lo más importante, porque tienes las opciones, en cualquier momento el gol va a llegar, y de ahí ya depende más la actitud que el equipo muestra para poder mantener resultados y poder salir con una victoria. ¿A la afición qué se le puede decir de algo en vista de que también se ha tenido un poco de recelos, que no apoyan en absoluto a la selección? Bueno, creo que como jugadores, no más hacerles la invitación. Sabemos que es un poco complicado porque los resultados no se dan, entonces todo el mundo quiere ver los resultados y así apoyar, pero creo que invitarlos, hacerse que se hagan sentir también. Para mí siempre ha sido un apoyo fundamental la afición, siempre agradecido el hecho de que estén ahí presentes, a pesar de malos resultados, siempre han estado ahí, es una de las mejores aficiones para mí en el mundo, siempre están ahí con nosotros y siempre agradecido eso, porque nunca me imagino jugar un partido en un campo que no haya nadie apoyándote, sería un partido aburrido. Entonces creo que hacer la invitación y nosotros nada más poner todo en nuestra parte, tratar de dejar hasta la vida, si es posible, en ese partido, porque no hay otro partido, es ese, y ahí te vas a dar cuenta si todavía tienes posibilidades o no. Gracias.